La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos, un programa dedicado al análisis y debate de los temas más trascendentes del momento relacionados con la cultura, el arte y la sociedad. En esta ocasión hablaremos sobre la situación que guarda el teatro en Zacatecas y para eso nos acompaña en esta ocasión Iván Guardado, cofundador e integrante de la Ciénaga Teatro. Bienvenido, Iván. Gracias. Oye, Iván, pues bueno, nos gustaría iniciar esta charla, esta plática, que nos contándonos sobre la Ciénaga Teatro, cómo surge este grupo, van a cumplir ya años, un aniversario importante en diciembre, nos contamos. Sí, cumplimos ya 10 años aquí en Zacatecas, bueno, desde que nos formamos en 2013, tres, nosotros surgimos a partir de un taller que se posicionó aquí en Zacatecas, con teatro, diferentes etapas del teatro, ¿no? Empezaron como teatro musical, que montaban Jesucristo Superestrella, José el Soñador, en festivales culturales, de hecho. Y después empezó a meterse una dinámica de teatro para sala, con textos de autor nacional. A partir de ahí nosotros tenemos el comodato del Teatro del IMSS en 2000, pero terminamos fragmentándonos ya como agrupación, algunos migraron hacia Michoacán, otros nos quedamos aquí, y los que nos quedamos formamos dos tipos de grupos, y entre esos surgió la Ciénaga Teatro, en donde nosotros empezamos ya a trabajar nuestro propio discurso, ya no dependíamos de los antiguos directores, sino más bien lo que nosotros queríamos ver en escena, lo que queríamos montar, y lo que en ese momento, te digo, 2003, estaba sucediendo en el Teatro Nacional, y que a nosotros nos era muy significativo. ¿Qué has visto, Iván, en estos 10 años? ¿Qué ha cambiado en Zacatecas, en el teatro de Zacatecas? Y obviamente en Zacatecas hablando también en los públicos, porque se ha generado un público para el teatro. ¿Cómo has visto la evolución, el estado que guarda el teatro en Zacatecas? Pues ha sido padre ver cómo se han gestado nuevos grupos y cómo se ha ramificado todo esto que dicen, que se ha planteado una descentralización del teatro en Zacatecas, ya no nada más pensar en presentaciones en la capital, sino también ver cómo los municipios han ido vinculando con las instituciones culturales, no nada más el Instituto de Cultura, sino también otras instituciones como INMUSA, instituciones que han visto en el teatro la forma de llevar un discurso, no panfletario, sino más bien un discurso que a partir del teatro puede ser más directo hacia el público. Entonces se han formado nuevos grupos en la capital y en diferentes municipios que han estado gestando diferentes formas y discursos de abordar el teatro. Ahí es donde tendríamos que tener un poco cuidado sobre los discursos que se plantean. Pero lo interesante es eso, que ya no nada más se centra en ciertos grupos que tienen toda una historia y que aún continúan presentándose en Zacatecas, sino más bien que se ha dado oportunidad a jóvenes miradas, que estamos como deseosos de esta creación de público, pero un público que busque más crítico, no tan complaciente. Zacatecas a nivel estatal, incluso en algunas ocasiones a nivel mundial, se presenta como un estado cultural. El teatro es una de las ramas de la cultura, del arte, que si bien es cierto se explota a partir de festivales, en algunas ocasiones hay espacios para compañías, para grupos teatrales en Zacatecas, no se tiene por completo una agenda cultural constante en Zacatecas. ¿Qué ha pasado? Volviendo casi también a la pregunta anterior, de los 10 años que has visto con la Ciénega, y seguramente a lo mejor antes de estos 10 años te ha tocado ver algo ya en estos ambientes, qué evolución has encontrado a lo mejor también en la conformación de públicos, de compañías, de grupos y también de agenda, de agenda cultural, más allá de los festivales, pues, porque para las instituciones gubernamentales, los festivales parece que ya es todo y con eso cumples tu labor de promoción cultural. Sin embargo, no hay una constancia, y es necesario que haya una constancia en el arte y en la cultura. ¿Cómo aprecias tú eso, Iván? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es muy importante la formación del público, pero también mantener al público, ¿no? O sea, no puedes llegar y presentar solamente una obra al año y entonces decir que ya estás formando público, porque eso no es verdad. Lo que yo he visto durante estos 10 años es que ha sido un teatro que ha estado evolucionando dentro de sus grupos y dentro de sus expectativas. Cada grupo tiene su mirada y hacia dónde se forma. Pero la dificultad que tiene un grupo independiente es que cuando por fin se está logrando un diálogo con la institución y se está como llegando a una misma visión de acuerdo, entonces se corta por el cambio de administración y entonces es volver a gestionar otra vez todo este discurso con la administración entrante y entonces lidiar también con los intereses de la administración. Es muy desgastante ese hecho de tener que explicarles algo que tendría que ser conscientes desde niños. El teatro sensibiliza, el teatro no es un gasto, es una inversión para lograr una sociedad que tenga visión y que vaya dando pasos muy fuertes hacia lo económico, lo cultural, lo social. Entonces, sí, nosotros tenemos ya, por experiencia, ya tenemos todo este bagaje de nuestro discurso, pero llegar con instituciones, planteárselos, empezar a lavar el coco otra vez, decirles por dónde podríamos ir el camino, es lo desgastante y sobre todo cuando ves que no hay como esa apertura para recibir el diálogo, que están como postrados en su sillón de, bueno, yo soy el que dirige aquí, tú no me vas a venir a enseñar, ¿qué debo hacer? Y creo que ahí está el error y creo que viene desde la educación, ¿no? Si estos líderes que están ahorita en el poder tuvieran una educación en donde llevaran arte, donde llevaran teatro, donde se confrontaran las diferentes actividades artísticas, habría una sensibilización mayor y te juro, me voy a aventar una idea muy fuerte, pero te juro que si el niño se forma sensitivamente en el arte, no habría narcotráfico, o sea, antes de meterse al narcotráfico, el niño lo pensaría, no, 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 sí habría narcotráfico, de hecho es algo que está manteniendo incluso ahorita económicamente hasta el país, pero no habría sicarios, un sicario es alguien que no piensa, alguien que actúa, que le dicen mata y entonces va y no lo razona, solamente actúa por el dinero o porque quiere quedar bien, pero un niño que entonces se le enseña y se le inculca todo esto sensitivo, antes de matarlo piensa y te juro que diría que no, diría no, no mato, ¿por qué? Entonces, el hablar de arte no es algo superficial, y me voy a focar más al teatro porque es donde está mi trinchera, hablar de teatro no puede ser solamente hablar de un divertimento o de una careta social, hablar de teatro es todo un sistema cultural que tiene que estar permeando la sociedad zacatecana, mexicana, internacionalmente, ¿no? El teatro es algo que transgrede, cuando es buen teatro también, cuando hay un teatro de búsqueda, cuando hay un teatro que está transgrediendo, cuando es artístico, cuando hay arte en el escenario, es un teatro, es algo que transgrede y entonces transforma la mirada de quien está viendo. Alguien que entra a una OV de teatro, creo que no debería salir igual que como entró cuando está sucediendo un hecho teatral importante, ¿no? Porque finalmente es el arte del actor en donde lo confrontas frente a frente, ¿no? Es un suspiro lo que sucede ahí. O sea, está en efímero, entras, te sientas, el público se dispone a ver qué va a suceder. Si no sucede nada, pues te bloqueas y aplaudes y te vas. Cuando es crítico no aplaudes. Pero cuando sucede algo, te quedas pasmado y entonces es algo que te cambió completamente la mirada y que entonces transmitirás a los demás. Creo que ahí va también un poco lo que está pasando en Zacatecas. En Zacatecas lo que yo he estado viendo es que se ha estado preocupando más por la formación de grupos que monten obras de teatro más allá de tener un contenido. Me preocupa un poco el de pronto encontrarme grupos. Me complace ver que hay muchos grupos, que han surgido muchos grupos, pero me preocupa ver que esos grupos no tienen como esa conciencia de lo que significa el teatro, ¿no? Y que entonces montar una obra significa más allá de ensayos que dejas tu vida ahí. Y es lo que te decía, es quien vive de y para el teatro es alguien que está constantemente profesionalizándose, ensayando, que está viendo qué onda con tu cuerpo. El actor depende de su cuerpo completamente, entonces no puedes estar sin trabajar lo cardiovascular, tu voz, tu proyección, la presencia escénica. Y sin embargo veo que hay grupos que porque les salió bonita la función frente a su familia y que les aplaudió la familia, entonces ya dicen, ah, ya somos profesionales. Y se descuida completamente todo lo que viene, ¿no? Y que lo más importante es el discurso que estás transmitiendo. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir ahorita a lo que está pasando en nuestra actualidad? ¿Cómo abordas la violencia? Es que de verdad la violencia ahorita nos ha secuestrado completamente a Zacatecas y ahorita creo que es el momento en el que el teatro tendría que reaccionar y abordar temas así con el profesionalismo y presentárselos al público para que el público también reaccione. De pronto se volvió cotidiana la violencia, ¿no? Entonces qué difícil es navegar entre un Zacatecas que ya ve una ambulancia correr o un policía que va con su arma apuntando a todos y decir, no, pues es que no pasa nada. Ahí tocas un punto interesante. El sistema cultural, el gubernamental, tiene unas deficiencias bárbaras y siempre las vamos a estar refiriendo, siempre se ha estado refiriendo. Sin embargo, los teatreros, los grupos de teatro también están desmembrados, disgregados. No hay una conciencia plena, parece, de qué es el teatro y qué significa, qué es vivir de y para el teatro. Entonces, eso es algo interesante también, o sea, hablar de, sí, la deficiencia en el sistema de promoción cultural gubernamental, pero por el otro lado los dispersos que se encuentran ciertos grupos, la falta de compromiso también desde el lado de los creadores, ¿no? No sé cómo lo ves también eso, o sea, cómo se encuentra Zacatecas en ese sentido. No hay una compañía estatal de teatro, por ejemplo. Se ha avanzado en algunas cosas, hay grupos que están proponiendo cosas muy interesantes, entre ellos ahí la Ciénaga, obviamente, que se presentó en este 12º Festival Internacional de Teatro de Calle, pero falta compromiso. ¿Qué está faltando ahí en los grupos, en la gente, en los que están creando el teatro? Creo que cada grupo tiene su visión, te digo que cada quien busque, su búsqueda depende de su necesidad. Si yo no tengo la necesidad de transmitir algo al público, pues entonces me voy a quedar en el hecho económico, ¿no? Cada festival voy a montar una obra de teatro para que me paguen más que como si me la pudieran pagar en una temporada no alta. Pero también ha faltado esa comunión con los grupos. O sea, yo creo que todos los grupos tenemos diferentes miradas y diferentes objetivos, pero tiene que haber un punto de concordancia en el que veamos por el teatro. Ahorita se han estado juntando teatreros para ver qué va a pasar, para exigir lo que tendría que pasar en el Teatro de Zacatecas. A nosotros nos invitaron, pero también yo creo que hay que tener mucho cuidado con ser honestos, ¿no? O sea, ser honestos y ver, necesitamos esto, entonces vamos a jugarnos todo por el todo y no solamente figurar en el periódico, figurar en la televisión, dando entrevistas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, sino más bien, mi necesidad es crear público, entonces gestiono los recursos, abro camino para que entonces se geste el público. No todo depende del que está arriba, porque jamás lo va a hacer, porque aparte no tiene una visión desde abajo, sino depende de que un creador llegue y le diga, ya tengo toda esta estructura para formar una gira de teatro por comunidades, por rancherías, por lugares donde nunca ha habido acceso al teatro o a la música o al arte, y en donde seguramente los niños al verlo va a haber un cambio. Te digo que yo estoy casado con el arte, te transforma. Pero ha faltado esa comunión, sí nos ha faltado ese objetivo común de lograr transgredir a lo que sucede ahorita actualmente en el teatro. ¿Y por qué? Hay, digamos, un oportunismo en el teatro, en ciertos creadores, ciertos teatreros. ¿Por qué no ha habido ese objetivo común que parece como evidente, pues, que deberían de tener? O sea, amamos el teatro, amamos el arte, hay que luchar por eso, ¿no? Si nuestra bandera es el amorismo. ¿Por qué no se ha, desde tu punto de vista, desde tu óptica, por qué esta comunión no se ha logrado? ¿Por qué este objetivo común no ha sido común, pues, no? Por lo que te digo, creo que hay muchos figurantes, sé que vamos a ganar muchos enemigos, pero creo que hay muchos figurantes ahorita en Zacatecas que hacen teatro por figurar y no por plantear un discurso interesante. Y creo que también influyen mucho los egos, ¿no? Desafortunadamente, el artista es muy emocional, muy sensitivo, pero eso también va para la otra parte, ¿no? El ego del artista es descomunal. Entonces, de pronto que te toquen fibras y decir, ahora, entonces vamos a juntar fuerzas para que entonces nosotros todos juntos formemos un frente común. Está difícil que se junten. Te digo, ahorita hay un movimiento que está interesante y que espero logre trascender, porque están juntando varios artistas que están buscando como esa transgresión al sistema, pero, lo mismo, lo vuelvo a repetir, no se trata de decirlo, se trata de hacerlo. O sea, cuando tú lo haces, y entonces ya llegas y dices, he hecho esto, no puedes decirme a quien le corresponde, ¿no? Y no digo nombres porque finalmente siempre cambian de nombre, pero siempre ha sido como el mismo sistema el que está arriba. Pero es demostrarles, estamos haciendo esto, entonces no puedes venir a decirme que estoy mal y que tú, que ni te has enterado de qué ha sucedido durante todo este tiempo en lo cultural, vas a decir que traes la varita mágica y que entonces tú ya tienes la solución, ¿no? Un festival no hace públicos, ¿no? O sea, el teatro de calle ha formado públicos, pero después de 12 años de estarlo presentando. Y entonces ya después de 12 años el público dice, ¿qué va a haber en teatro de calle? Y sabe qué es el teatro de calle, ¿no? Porque entonces antes le decías, oye, el teatro de calle no, pues los payasos. Pues no, eso no es teatro de calle. Pero es que es una labor constante y ahí es donde se demuestra quién sí hace teatro por pasión y quién en realidad figura, ¿no? O sea, alguien que hace una obra al año no puede decir que es teatrero porque en realidad no está haciendo teatro. A menos que esa obra, pues sea una majestuosidad, ¿no? Y que entonces todo ese año se dedicó a trabajar la obra y dices, wow, no, su discurso me... ¿Ha habido intenciones de ustedes como de ciertos grupos, a lo mejor, de los que sí han encontrado como un objetivo común de conformar una compañía estatal de teatro de calle o de teatro de sala? ¿Ha habido intenciones? Sí, de hecho en 2009, desde antes. Pero todo ha dependido también mucho del recurso federal y de gente que está en instituciones como por ejemplo el Instituto Zacatecano de Cultura, gente que le interesa a este movimiento, ¿no? Que sí está comprometida con esta situación y que entonces propone, y aunque se lo reboten, están pica pared y pica pared hasta que se rompe la pared y entonces se logra y por eso existe ahorita también todavía el Festival de Teatro de Calle. Pero en 2009 se formó la Compañía Estatal de Teatro de Calle que tuvo dos años de existencia y participó incluso en el Festival Internacional Cervantino. Pero te digo, hubo cambio administrativo y entonces se tumbó todo ese plan. Actualmente hay un apoyo presupuestal para un programa que es como compañía estatal, pero finalmente viene siendo lo mismo porque son grupos separados que producen independientemente, no como compañía, sino como compañías. Y entonces no hay esta figura representativa de Zacatecas. Pero antes estaba el Programa Nacional de Teatro Escolar que era montar una obra de teatro para que se presentaran las escuelas o que las escuelas fueran a los foros de teatro, que deberían ser para teatro, los teatros, y entonces se formaba toda esta vinculación desde niños, pero desafortunadamente también desapareció aquí en Zacatecas el teatro escolar. Y si hace falta, pues, ¿crees que haga falta una compañía estatal de teatro? O sea, ¿superpondría ahora sí al teatro respecto a otro tipo de disciplinas e incluso tendría un peso...? Claro, es que es una figura a la cual se le puede exigir profesionalismo, a la cual se le puede exigir que tienen que presentar un proyecto y un trabajo que trasgredan. Es una figura que representaría a Zacatecas, es que no es posible que estados que ni siquiera te imaginas económicamente tan desarrollados tengan su propia compañía hasta universitaria, ¿no? Parece que ahora que está la licenciatura en Artes que se acaba de abrir, su objetivo es ese formar compañía, la compañía de teatro universitario y entonces empezar a gestar proyectos diferentes. Pero, por ejemplo, hablas de Aguascalientes es que estamos a una hora y es un discurso muy diferente al de Zacatecas sobre el teatro, ¿no? Porque hay muchos grupos de teatro que están todo el tiempo dialogando con el quehacer teatral, que están confrontándose, que hay crítica teatral. Aquí en Zacatecas falta la crítica teatral, falta que los grupos seamos autocríticos, falta que nos echemos round y nos digamos, no, tu trabajo está mal por esto, esto, esto. No, pero es que, o sea, que haya pasión, ¿no? Y aquí no somos muy mesurados y nos respetamos mucho. Y ya, maestro, pues tu trabajo muy bien, no, pues felicidades. No, tu trabajo no estuvo bien porque le huevoneaste en esto, porque no hubo este despliegue de emociones, ¿no? Porque se ve que no te interesó explotar, que sacaste el trabajo solo por cumplir. Y creo que eso falta, emocionarnos, ponernos pasionales. Hemos visto cosas que hacen falta, ¿no? Que, por ejemplo, en estos 10 años que te ha tocado vivir, 12 años que ya lleva el Teatro Internacional de Calle, ¿qué cosas has visto, digamos, positivas también, no? Ya hablaste de formación de unos nuevos grupos que están haciendo cosas interesantes, pero ¿qué otras cosas has visto? ¿Qué ha conseguido ciertos grupos? ¿Qué han conseguido ciertos grupos a partir de la batalla, de la guerra, de estar picando diario, picando piedra, todos los días, ¿no? Todo el año. ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué encuentras, pues, en esa evolución, digamos, positiva del teatro y de los teatreos en Zacatecas? Yo creo que de lo principal y que es dentro de lo que nosotros nos basamos es la descentralización. Se ha logrado hacer conciencia en los municipios que es necesario estar llevando eventos culturales a sus municipios y de sus municipios a sus rancherías. Entonces, ya los municipios ya no solamente ven al Instituto de Cultura Municipal como algo que se tiene que cumplir porque tiene que llevar un nombre, ¿no? Sino algo a lo que se le tiene que destinar presupuesto para que esté gestionándose cada año. Y eso ha sido a raíz de que los grupos hemos estado ahí picando piedra, piedra, piedra para que entonces llevar funciones de teatro fuera. También creo que han habido eventos que se han consolidado a partir de iniciativa privada de los teatreros o de los artistas, como por ejemplo el Festival de la Diversidad Sexual. Un grupo de chavas hicieron una asociación, Hijas de la Luna, de pronto presentaron un proyecto y empezaron a picarlo, a picarlo, hasta que se logró que un dinero saliera de congreso que se les proporcionara cada año se realizara este festival. Y entonces son ejemplos en los que tú ves que es estarle fregando. O sea, no es sentarte y que te caigan las cosas, es que tienes que ir a picar y estar razonando con quien tienes que razonar para que entonces suceda algo. Y creo que lo principal ha sido eso. También he visto la formación de público. Este público que llega y te dice ¿no se van a presentar este año? ¿Qué van a presentar ahora en Festival Cultural? Pero también dentro de esa dualidad falta la creación de un público que sea espectador. Porque no es lo mismo un público que asiste a una obra de teatro y ve el espectáculo y te aplaude a un espectador que tiene una mirada diferente y que entonces es crítico y que entonces te exige que presentes algo. Lo que te decía hace rato. O sea, público que está ansioso de que suceda algo y si ya una vez le presentaste un suceso que le transformó la vida, entonces ya no puedes llegar con algo panfletario o algo así todo sacado muy a fuerzas porque entonces te va a decir no, es que eso no me gustó porque no transmitiste nada. Y falta eso. Lo principal también falta eso, crítica, mucha crítica. Hasta de los medios. O sea, los medios van, cubren y hacen una reseña del espectáculo en lugar de ser críticos y ser objetivos y decir, a ver, sucedió esto, esto, la reseña, pero pasó esto, 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 esto y el público no se emocionó. Aplaudió porque tenía que aplaudir y porque está marcado desde niño, ¿no? Aplaudan. Y los niños aplaudan. Sí, claro. O sea, desde los propios medios, todo. Es una superestructura, una urdimbre que está fracturada y que le hace falta armarse de mejor manera para poder apreciar, para poder crear arte y tener de verdad sangre corriendo por esas venas, usando una metáfora. El tiempo sí se agota, pero antes de que se agote, diría Villaurruti a la gota, bueno, un juego ahí poético, un retrueca, ¿no? Pero me gustaría solamente esto. El teatro en Zacatecas se ve muy poco solamente en ciertos festivales, es lamentable. Tenemos muchos teatros o tenemos foros que se utilizan como auditorios. Eso es algo que también es lamentable, pues, ¿no? O sea, tenemos teatros grandes, importantes y no se está haciendo teatro ahí. No sé cómo lo ves tú. Y a su vez surgen también foros alternativos, ¿no? Empiezan a surgir foros alternativos aquí en Zacatecas. A lo mejor no mucho como en otros estados, pero sí hay como este surgimiento de nuevos foros a consecuencia de que el teatro esté utilizándose como un auditorio o como una sala para presentaciones de libros, para entregar diplomas, para X cosa que no es teatro siempre, ¿no? Entonces eso es algo lamentable, ¿no? Sí, y que creo que también es algo que le duele al teatro en Zacatecas. O sea, y no estoy en contra de que se entreguen ahí los reconocimientos, porque finalmente también es parte, por ejemplo, el Calderón es parte de la universidad y pues es de ley que se tienen que ahí sacar la foto con el Teatro Calderón. Bueno, pues es parte de... Pero qué lástima que los teatros, y tenemos teatros tan fregones y tan bien equipados, nos estén ocupando para realzar el Teatro Zacatecano. Es una lástima que el público asista, lo que te decía también de que viene a Niurka y entonces ya se armó ahí el revuelo y ves a la sociedad cultural ahí con el smoking. ¿Cómo con el smoking para ver a Niurka, por favor? Me tocó ver eso. Entonces viene el smoking, se junta 500 pesos el boleto y el teatro Ramón López Velarde atascado, de gente que va a figurar más que a ver la obra. Y entonces el teatro en Zacatecas tiene que buscar esta forma de poder existir en los alternativos y que desafortunadamente un foro alternativo no va a contar con toda la capacidad de iluminación, de poder lograr esas atmósferas, de poder transmitir lo que podría lograr un teatro como el Calderón, el IMSS o el Ramón López Velarde. Y es una lástima porque a los que están en dirección tendrían que estar pensando cómo voy metiendo teatro, creo público y después ya agendo lo que es de ley, las entregas, las entrevistas, no sé, todos estos eventos extra teatrales. Pero es parte del show también. Bueno, oye Iván, se nos acabó el tiempo, no sé si quieras agregar algo por último acerca de, se nos fue muy rápido, pero la situación del teatro en Zacatecas, a lo mejor una especie de conclusión, un apunte. Pues, viéndolo de fuera, creo que al teatro en Zacatecas le falta todavía mucho desarrollo, mucho desarrollo en materia profesional, de los grupos que estamos gestando teatro y que estamos dando la cara, incluyo la Ciénaga, también nos falta concretar muchas cosas. Pero también en gestión nos falta tener como este diálogo que tú comentas de unir fuerzas para poder lograr objetivos, pero fuerzas que no sean figurantes, que sean algo concreto. Pero también creo que es importante que está latiendo el teatro en Zacatecas, o sea que no se quedó ya nada más en escolar, que no solamente las escuelitas forman sus obras de teatro y entonces es lo que se vende, sino que estamos grupos que estamos picando y picando con tiempo y que podemos demostrar con nuestro trabajo, no con la trayectoria, más que con la trayectoria, sino con el trabajo en escena, ahí demostramos nuestro quehacer y que finalmente el público también es parte esencial para que el teatro esté vivo en Zacatecas. Entonces, si de ver una obra, una película como Derbez, a ver una obra de teatro, pues mejor buscas primero la obra de teatro que te sale más barata y luego ya te vas al cine a ver la de Derbez. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. No, al contrario, gracias. Y muchas gracias a ustedes, público, auditorio. Los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.